Este es un pequeño vídeo de cómo cambiar el cristal de un iPad 2 que se ha roto. Esto es el caso en el que sólo el cristal está roto, no la pantalla. Entonces, ya lo tengo medio hecho y quiero hacer un pequeño vídeo de cómo lo he hecho. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el cristal está pegado al marco del iPad y hay que básicamente romperlo, hay que tener cuidado para romper lo mínimo porque luego si no tienes que hacer como yo y pelearse para quitar todos los trocitos del borde. Entonces, mi recomendación es empezar, aquí estaría el botón del iPad, aquí está la cámara. Este lado del iPad y este lado tienen menos cables, entonces es mejor empezar por ahí que por estos sitios que es más peligroso. Entonces, el cristal del iPad es también el sensor táctil, entonces tiene también un cable que hay que cambiar en la nueva pantalla. Es una pantalla que he comprado en Amazon, me ha costado 40 dólares y viene con el pequeño controlador ahí que tienes que poner también. Entonces, quitas la pantalla con cuidado, haciendo fuerza, haciendo palanca en los lados. Hay que tener mucho cuidado, como digo, no fastidiar la pantalla porque esto sí que es más caro. Entonces, mi recomendación es una vez que has conseguido quitar la mayor parte del cristal, liberar todos los bordes de la pantalla, quitar los cuatro tornillos. La pantalla funciona bien, como se puede ver aquí, no tiene rayones, quitar esos cuatro tornillos y sacar la pantalla. Entonces, para quitar la pantalla, lo que hay que hacer es sacar el conector, el conector que es este, levantas con cuidado esa palanquita y sacas. Sacas el conector, entonces liberas la pantalla y la puedes dejar en otro sitio para que no se llene. Luego la limpias con cuidado para que no se quite, para que no queden rayones. Entonces, el cristal, como decía, tiene un controlador táctil que ahí se quita levantando estas plaquitas de plástico y se saca. Y entonces, ahora lo que queda por hacer, bueno, aquí se ven las baterías del iPad y luego el circuito lógico. Hay que tener cuidado, en el cristal antiguo también está el botón de la casa, que es el botón en sí mismo, y también el pequeño puente que hace de contacto, se pondría así, que hace de contacto para señalizar cuando presiona uno el botón. En el otro lado está la cámara, que tiene también una plaquita de metal, que hay que tener cuidado, no, sacarla de la antigua pantalla y al quitar los trocitos de cristal que no se rompa ni nada. Entonces, lo que queda por hacer ahora es limpiar todos estos trocitos de cristal del marco, poner el botón nuevo, el cristal nuevo. Bueno, primero hay que poner la pantalla de nuevo, hay que poner los conectores del controlador táctil, después pones el controlador de la pantalla, pones la pantalla encima, los cuatro tornillos y luego pones el cristal nuevo. Mi recomendación es primero comprobar, poner el cristal sin poner el pegamento de la pantalla nueva, comprobar que el botón funciona y después simplemente quitar la protección del pegamento y ponerlo en su sitio. Afortunadamente es lo que voy a hacer ahora.